Ricardo Ravelo de la revista Proceso, gracias por estar aquí para escuchar lo que tengas que decir sobre estas muy graves acusaciones en contra tuya formuladas por este personaje en estas declaraciones ministeriales y divulgadas el día de ayer en el principal canal de televisión de México. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carmen, y buenos días al auditorio. ¿Qué tienes que decir, Ravelo? En principio, Carmen, decir que es un infundio, es un señalamiento totalmente falso del testigo protegido, Sergio Villarreal Barragán, y se lee como debe leerse, Carmen, como un golpe bajo del gobierno en contubernio con la empresa que sirve a sus intereses, Televisa. No lo puedo ver de otra manera. Y no lo puedo ver de otra manera, Carmen, porque en principio lo que dice el grande es totalmente falso. Yo jamás he tenido ni comunicación, directa ni indirecta, con Sergio Villarreal, al que conocí a través de las fotografías que divulgó la prensa después de su detención en el Estado de Puebla. Tampoco conozco al mencionado comandante Beretta, ni a ninguno de los personajes que él menciona que se reunieron en la casa de San Angelín para planear contactarme. Obviamente, pues también es falso que yo haya recibido dinero o pagos de organización alguna. Y también es falso, Carmen, que no me haya ocupado periodísticamente en las páginas de proceso de la historia del grande. Puesto que después de que en efecto lo dimos a conocer en un amplio reportaje publicado, si no mal recuerdo, en 2007, en el que hablamos de su historia, sus andanzas en la comarca lagunera, y cómo llegó a las primeras filas del narcotráfico en sustitución de un gatillero de Vicente Carrillo Fuentes, conocido como El Chaki. Pues a partir de ahí empezó a ser un personaje que generaba noticia, ¿no? Y no es cierto, Carmen, que no nos habíamos ocupado de él. Realmente, después de esa difusión, el grande fue también una figura principal, por ejemplo, cuando fue asesinado en un tiroqueo Arturo Beltrán Leiva en el estado de Morelos, precisamente hace un año. El grande fue también un personaje que se destacó en las páginas de proceso, por ser mencionado como un relevo en el mando de la organización encabezada por Beltrán Leiva. Y es importante señalar aquí, Carmen, que en el contexto en el que se presenta esta calumnia del gobierno a través de Televisa, porque, bueno, nos ocupamos del personaje cuando volvió a hacer noticia, cuando fue detenido y cuando entró en negociaciones con la PCR para acogerse al programa de testigos protegidos. Obviamente, pues, como se publicó, el grande hizo referencias a personajes de la vida pública, concretamente al senador Anaya, al presidente Felipe Calderón, a quien dice haber conocido en un bautizo de la hija del senador en Torrión, cuando el presidente Calderón recientemente había ganado las elecciones presidenciales. Y hay un fragmento de esa versión que se está contenida en una averiguación previa que se publica en la revista, en la que solo dice que, bueno, ahí se lo presentó Anaya y que él le dijo al presidente que, pues, estaba a sus órdenes para lo que se le ofreciera y que, según él, el presidente contestó igualmente. Déjame ir por partes aquí, Ricardo Ravelo. Sobre esa declaración del grande publicada por proceso, hay aclaraciones en la revista, en el número que está circulando ahora. Déjame ir por partes para no perder el hilo. Varias de las cosas publicadas por proceso fueron refutadas por la Dirección General de Comunicación del Secretario Técnico del Consejo de Ciudad Nacional de la Presidencia, por el vocero de la PGR en otro sentido, y hay una contestación tuya que está en las páginas de proceso circulando en esta semana. De este tema que tú mencionas, de que el grande dice haber conocido a Felipe Calderón en el bautizo del senador Anaya, dice la Presidencia de la República lo siguiente dirigiéndose al director de la revista. Con respecto a la nota titulada, Testigo Estelar publicada en la edición del 21 de noviembre del semanario que usted dirige, el gobierno federal rechaza categóricamente que haya existido algún contacto entre el presidente de México y el presunto delincuente Sergio Villarral Barragán. En este sentido, la información contenida en el artículo sobre este rubro es totalmente falsa. El gobierno federal ha instrumentado la Estrategia Nacional de Seguridad en contra del crimen organizado y la impunidad con la que solía desenvolverse. La captura de Villarreal Barragán, entre otros líderes de bandas delincuenciales, es un hecho de alto impacto que así lo demuestra. El gobierno federal agradecerá la publicación de esta carta con la finalidad de que sus lectores cuenten con información veraz sobre el abordado en el citado artículo. Hay una respuesta de tu parte. ¿Puedes decirnos qué le contestaste a la Presidencia sobre este punto en específico del presunto encuentro que sostuvo en el bautizo de la hija del senador Anaya, Felipe Calderón y el Grande, donde habrían estrechado la mano? Sí, se me responde que eso forma parte de una averiguación previa que se integró, que él habla de ese encuentro. Y no solamente de eso, Carmen, también habla el Grande de todos los planes para asesinar a dos altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, concretamente Luis Carran, Palomino y Armando Espinosa de Benito. Dice también que por órdenes de Beltrán Leiva, pues, de Arturo, él mismo se encargó de la logística para el asesinato del comandante Millán Gómez y que, bueno, entregaba dinero a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública. Refiere también el Grande en esa declaración que, pues, haber asesinado a varios funcionarios de la administración de aduanas que le servían en las operaciones de narcotráfico dentro del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, lo que se hace, Carmen, es ahí simplemente mencionar dónde están contenidas estas declaraciones y, obviamente, bueno, lo que se lee en esas cartas es un intento de desmentirlo porque ni siquiera lo es. Es una negación, ¿no? Que es, a mi ver, el argumento de los cobardes. Negar sin argumentar absolutamente nada. Es muy importante esta parte de lo que estás diciendo porque, a ver, para que los radioescuches tengan todas las fichas en la mesa, en la parte donde la PGR le responda al reportaje, le envía aclaraciones al reportaje, se lee lo siguiente. Esto es lo que manda la PGR, la aclaración que manda, la carta que manda la PGR a la revista Proceso. Con relación al reportaje titulado Testigo Estelar, publicado el 21 de noviembre, la PGR señala lo siguiente. La PGR niega categóricamente haber llegado a acuerdos económicos con Sergio Villarral Barragán o de proveerle algún tipo de inmunidad. Tú dices que llegó a acuerdos económicos, la PGR dice que no. ¿Cómo sostienes tú y yo? Sí, Carmen, lo que sí es que, bueno, la información que pude yo confirmar, corroborar a través de diversos fuentes, es que el grande entró en negociaciones. Y, bueno, lo que se acordó en aquellas negociaciones que fueron, que fue precisamente el arranque de una negociación para que él se acogiera a testigos, es que le asignarían una casa, no le tocaría ninguna de sus propiedades, y, obviamente, también se le cancelarían algunas negociaciones previas en su contra, ¿no? Todo esto, bueno, a cambio de que él, pues, enderezara acusaciones contra funcionarios y así poder, este, llevar a buen fin la investigación conocida como Operación Limpieza, que como se menciona en el reportaje, pues, estaba ya enfrentando serios problemas para sostenerse en los tribunales. Prueba de ello es que uno de los acusados de funcionarios, Zabala Segovia, había sido liberado y nuevamente reaprendido después de una imputación hecha por Sergio Villarreal. Déjame leer completo y nos aclaras lo que tengas que aclarar sobre todo el texto de la PGR. Ya leí la primera parte donde la PGR dice que niega categóricamente acuerdos económicos con Villarreal. Tú dices que tus fuentes y tu información dicen lo contrario. Sergio Villarreal Barragán está sujeto a la medida cautelar del arraigo con la finalidad de que la autoridad ministerial integre y fortalezca la averigación previa correspondiente. La PGR iniciará los procesos correspondientes de extinción de dominio y o abandono con respecto a los bienes que son de su propiedad. Subrayamos que la calidad de testigo colaborador no implica la suspensión del proceso judicial que se le sigue. Con lo cual, bueno, pues, aquí se habla de que es testigo colaborador. La PGR rechaza que Sergio Villarreal se haya referido ya sin entrevista previa. O en declaración ante el agente del Ministerio Público de la Federación al presidente de la República o al senador Guillermo Anaya Llamas. Niega la PGR que el grande se haya referido en entrevista previa o en declaración al presidente o al senador. Tampoco ha existido ningún contacto entre el presidente de México y Villarreal Barragán. La información difundida por proceso es totalmente falsa en este respecto, o a este respecto. Las imprecisiones contenidas en el reportaje en comento contribuyen a la desinformación de la opinión pública. Por ello, esta institución solicita la publicación de esta carta para que los lectores cuenten con información veraz o del particular. ¿Qué dice Ricardo Ravello? Porque aquí está la respuesta. Dinos en la radio qué es lo que contestas a estos señalamientos, a estos desmentidos que hace la presidencia y en este caso la PGR de tu trabajo. Sí, en principio, bueno, pues, se dice que las negociaciones sí existieron, puesto que se acogió al programa de testigos protegidos. Testigo colaborador, dice aquí. Sí, y que de no haber sido de esa manera, pues, el grande tendría que estar en una prisión de alta seguridad, porque, pues, él reconoce no solamente haber asesinado a muchas personas, sino de haber participado para las operaciones para corromper funcionales de la institución. Sin embargo, ahí se menciona que el testimonio sí existe, está contenido, y nunca se desmiente que la existencia de esa averiguación previo, tampoco el contenido que tiene que ver con los señalamientos hacia los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, ni a los asesinatos de policías. Es decir, la única parte que incomoda, y de aquí se entiende por la razón de los ataques hacia el proceso, es precisamente la que tiene que ver con el presidente Calderón y el senador Anaya Llamas, ese encuentro. Es decir, un párrafo de cuatro líneas es todo lo que refuta la Procuraduría, todo lo demás, este... Bueno, pero qué párrafo, Ricardo, ¿estás de acuerdo? Porque estamos planteando, estás informando que el grande dice que saludó a Calderón. Eso se restringe esa información que te presentas, que no es poca cosa, pero ubiquemos el asunto, a que Felipe Calderón, acudiendo al bautizo de la hija del senador Anaya, ahí saludó al grande que estaba en el bautizo, según la información que tú obtuviste de las actas ministeriales con las declaraciones del grande. Misma cosa que niega la PGR que exista. Exactamente. Ahora, lo que sí se menciona en el reportaje, Carmen, es que muchas de esas declaraciones del grande no fueron consignadas, o bien habrían sufrido mutilaciones por parte de la Procuraduría. Tú tienes las... A ver, eso es importante. Tú has dicho que se eliminaron partes. ¿Querría decir que tú tuviste acceso a las actas originales no mutiladas? Sí, a la versión original del grande. ¿En directo? Sí, en directo. ¿En papel? Copias de documentos, pues, una versión del mismo contenido de la declaración del grande, la primera declaración que rinde ante el Ministerio Público Federal. Por eso dices en la revista que llama la atención que se hayan eliminado, efectivamente dice aquí el texto que leímos hace un momento, que se hayan eliminado de las versiones estas partes que señalarían a gente cercana al gobierno federal. Sí, y que además es una práctica muy socorrida en la Siedo cuando los testigos protegidos o aspirantes a hacerlo se refieren o hacen imputaciones contra funcionarios del gobierno federal. No es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que ocurre. Incluso esto mismo da pie, Carmen, a que nos ocupemos en el número que está circulando ahora, precisamente a toda esta descomposición del programa de testigos protegidos y a esa práctica tan recurrente en la Siedo de mutilar declaraciones cuando son mencionados funcionarios públicos. Mira, y ahí llegamos, Ricardo Ravelo, al gran tema de ayer en la noche y de esta mañana contigo aquí. En el número que está circulando ahora de la revista Proceso, donde se muestra a Juan Camilo Mourinho, y en este caso porque es una fotografía para ilustrar el adelanto del libro de Anabel Hernández, este libro de los señores del narco, bueno, en este número que está circulando viene otra nota tuya, que dice testigos protegidos, creerles a conveniencia. Y dices, mientras algunos testigos protegidos estelares de la PGR que han hecho delaciones relevantes son ejecutados, otros ven cómo matan a sus parientes tras acusar a altos funcionarios que tienen nexos con el narcotráfico. El programa correspondiente, junto con la operación limpieza, se dirige al fracaso por tres razones. La mayoría de los declarantes mienten. Cuando dicen la verdad, no les brindan la debida protección. Y por último, las mismas autoridades desestiman delaciones que afectan a ciertos personajes del gobierno que reciben trato de intocables. Hoy, Ricardo Ravelo es víctima de esta circunstancia, porque está siendo acusado y señalado gravemente... Gracias. Gracias.